El técnico del equipo femenino de Alianza Lima, Samir Mendoza, destacó el buen funcionamiento que tuvieron sus pupilas en el clásico. Sin embargo, indicó que el tema físico es pasofactura en el segundo tiempo. Mi equipo viene y seguía ese partido. Vinimos a jugar contra Cristal más de 90 minutos, nos fuimos a suplementario. Tuvieron un desgaste enorme y estuvimos con chicas lesionadas. Las trabajamos para este partido. Pero se notó al final lo que tú dices, que no llegaron al 100%. El estratega Blanque Azul reconoció que Universitario llegaba mejor que su escuadra, pues tiene jugadoras con más experiencia. Por eso, el DT íntimo decidió jugar este encuentro al contragolpe. El Universitario, si ustedes lo conocen, es un equipo muy contundente. Ustedes vean las estadísticas, gana de 7, 8 goles para arriba. Y nosotros teníamos que jugar bien defensivo, teníamos que hacer bloques, porque tienen chicas de selección, bien dotadas técnicamente. Y sí, la estrategia era jugar a la contra, hacer transiciones muy rápidas. El profesor Samir se mostró conforme con el accionar de sus chicas y espera que el fútbol femenino siga creciendo. Nuestro equipo recién empezó en marzo de este año. Lo formamos, lo hicimos convocatorias. Bueno, facilitó mucho yo trabajar en el fútbol femenino. Ya 12 años conozco a las chicas, he dirigido a algunas chicas de la U. Y bueno, lo que nosotros queremos de esto, profesionalizar el fútbol femenino y que esto se vuelva mejor. Yo creo que ustedes hoy día vieron, en primer tiempo más que todo, un bonito espectáculo.